Perdí tu amor Y la herida sigue viva lastimándome Perdí tu amor Y la herida sigue viva lastimándome Parece ser que no cerró Aún la siento castigándome Y sé que tú sufres como yo Perdí tu amor Más los dos continuaremos adorándonos No hay ganador ni perdedor Juntos sufrimos distanciándonos Fue un gran error decirnos adiós Este adiós está matándonos Amor por favor volvamos Tú y yo seguimos amándonos Vale la pena intentarlo Vale la pena intentarlo Este adiós está matándonos Amor por favor volvamos Amor por favor volvamos Tú y yo seguimos amándonos Vale la pena intentarlo Vale la pena intentarlo Perdí tu amor Perdí tu amor Amor por favor volvamos 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 Gracias.